Muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más del canal. Hoy quiero traerles un sistema de pago que está revolucionando el mercado y como es habitual en el canal Cryptonomy, siempre trato de traerles contenido de mucho valor para que usted pueda implementar el mundo cripto en su vida real. Si usted tiene un negocio, si usted ofrece servicios profesionales, vende productos y quiere implementar el mundo, recibir pagos en cripto en sus negocios o en sus servicios que ofrece, le traigo esta excelente alternativa llamada iBendPay. iBendPay es un sistema de pagos que le permite integrar, recibir cripto de una forma supremamente sencilla, transparente y como lo vamos a ver, totalmente funcional. Antes de meternos a fondo, no olviden suscribirse, darle ese firulay que tanto le ayuda al canal y a la comunidad para seguir creciendo. Recuerden que estos son los enlaces para suscribirse a nuestro canal de Telegram y mantenerse al día con todas las informaciones, noticias y eventos que se van publicando a través de la red de Telegram. Sin más preámbulos, no olviden suscribirse y darle ese firulay. Entonces, entremos en materia. La página web es iBendPay.com Y, pues, básicamente, ¿qué es iBendPay? Es una forma sencilla de comenzar a aceptar pagos con cripto. Es así de simple. El proceso se hace tan simple y sin complicaciones como 1, 2, 3 y ya lo vamos a ver. Este es un proyecto que está dentro de la red de la Binance Smart Chain. Y, como tal, tiene este contrato de la Binance Smart Chain 20. Este es el contrato. Y vemos que es un proyecto que tiene unos fundamentales bastante importantes e interesantes para que usted lo vea, lo quiero resaltar aquí. Y el primero es que tan solo tiene un market cap de 21 millones de dólares. Eso ya lo hace bastante atractivo. Por lo tanto, puede hacer fácilmente un por 20X sin ningún problema. Ahora miremos esto. Por capitalización de mercado se encuentra en el puesto 2,850. Market cap muy bajo. Pero tiene un volumen de operación de 842 mil dólares cada 24 horas, lo cual lo posiciona en el puesto 1,155. Para mí lo más interesante está aquí. Tiene un total y un máximo supply igual. Por lo tanto, no va a ser deflacionario. No nos van a estar acuñando más monedas más adelante sin que nos demos cuenta. Y lo más interesante es que de ese billón de tokens de I-Bend Pay ya han sido emitidos el billón. El 100% ya fue emitido. Eso para mí son fundamentales muy, pero muy poderosos. Y aparte de eso, si nos damos cuenta, en este momento se encuentra en 0.022. Muchos dirán, pero eso es un proyecto fallido. Es perder el dinero. Yo los invito a que miren los fundamentales y luego tomen sus propias decisiones. Recuerden que esto no es ningún consejo o recomendación de inversión. Pero si usted mira el resto del video, se queda hasta el final, va a entender por qué este es un proyectazo. Y como siempre lo he dicho en el canal, los mejores proyectos cripto se determinan por sus fundamentales, que los estamos viendo aquí dentro de CoinMarketCap, y sobre todo por su usabilidad. Si a eso le sumamos que está dentro de la Binance Smart Chain, una de las blockchains más estables, más funcionales, y con los menores fees del mercado, eso ya le va añadiendo mucho más características importantes para revisarlo. Entonces, miremos con quién está trabajando. Binance Pay, que para mí es uno de los operadores o medios de pago cripto más funcionales, rápidos, seguros, y sobre todo justos, con unos fees bajísimos. Pero está asociado con los tres grandes exchanges, OKEX, Gate.io, y próximamente va a salir el token en Binance Pay a venderse. Ya está disponible en Gate.io, y ya lo vamos a ver aquí, también dentro de Bindex. Está Mexi, Bitjet, Binx, y Gate.io. PancakeSwap ya pronto va a estar dentro de Binance. Entonces, miremos el precio, 0.021. Y, como les digo, ya fue emitido el 100% de su total supply, máximo supply, es el mismo. Esos son fuertes, fundamentales, para que ustedes los tengan en cuenta. Entonces, ¿cuáles son los productos que se pueden obtener o que nos ofrece Aiden Pay? Nos ofrece el sistema para la máquina, el sistema POS, recuerden que esto es point of sale, o punto de venta, son todas estas máquinas con las que nosotros pagamos con tarjeta, pagamos con QR code, pagamos con sensores de proximidad, o todo lo que sea NFC. Para máquinas expendedoras, para la integración con el API para su sitio web, como comercio electrónico, aplicación móvil, la aplicación móvil le va a permitir reemplazar el POS, si usted le añade una impresora Bluetooth, por ejemplo, ya con lo que con lo que hace en su móvil va a poder hacer lo que hace con su sistema POS y usted lo puede integrar a su página web a través de WooPayments, PrestaShop o OpenCard, que son los más usuales plugins para pagos en línea en su sitio web. Se lo puede añadir a su máquina expendedora, miren lo interesante, esto es un moneymaker, usted pone una máquina con no sé, con productos productos de bebidas o productos de alimentos y le pone su sistema de IvanPay para que puedan pagar con cripto en cualquier centro comercial, local, etcétera, y le puede integrar el API para que ya usted le pueda programar aquí todas las funcionalidades que necesite, IvanPay se conecta con comerciantes y clientes, las empresas que aceptan pagos criptográficos están cosechando los beneficios. Entonces, esto es lo más interesante, sin tarifas ocultas recibe todos los clientes que usted quiera y puede gestionar todo en una interfaz. Ahora miremos todas las divisas con las que puede trabajar IvanPay. Recuerden que el principal sistema de pagos que ya se puede usar es BinancePay y con BinancePay usted recibe todo. Entonces, aquí vemos que tenemos a TomCoin, a a Tether, a Bitcoin, Ethereum, el mismo B&B, Tron, pero de ahí para abajo están todos, Cardano, Near, Oneish, Dogecoin, PancakeSwap, Elron, todos, miren. Cuando usted mira esa lista están hasta las cheatcoins. Entonces, eso ya lo hace un sistema de pago súper ganador. Con el solo hecho de haber integrado aquí a TomCoin, se abre un abanico de posibilidades enorme y teniendo a BinancePay realmente es insuperable ya prácticamente le saca del mercado a todo lo que usted conozca. Y estos son los productos que ofrece el sistema POS, la máquina, o sea, el complemento que es este datáfono o este sistema inalámbrico de pago, la aplicación móvil que ya la vamos a ver aquí usted la instala en su celular y este es el sistema IvanPay dentro de su celular. Yo lo tengo ya inscrito para Cryptonomy, ahí usted puede realizar pagos, puede recibir pagos, puede estar atento a las últimas noticias, puede comprar cripto. Aquí usted le puede configurar su impresora vía Bluetooth y ya lo convierte en un sistema POS así de sencillo. Con solo añadir una impresora térmica que funcione vía Bluetooth ya usted tiene su, aquí puede ver el historial de sus pagos, cuando le pagan por Binance Pay puede hacer un nuevo pago, digamos que usted quiere cobrar 150 dólares, usted simplemente selecciona el monto, le da Next, ¿qué medio quiere utilizar? TomCoin, Tether, yo en este momento solo le tengo programados estos, TomCoin, las diferentes redes más importantes para recibir Tether y Binance Pay, si le doy Binance Pay simplemente escaneo el QR Code, la persona que me va a hacer el pago escanea mi QR Code y me llega directo a mi Binance Pay, más sencillo que esto realmente no he visto, de todo lo que he revisado créanme que son bastantes, no he visto algo tan funcional, sencillo, práctico como Ivan Pay, entonces aquí vemos también esta es la interfaz web, el BackOffice que usted tiene cuando crea su cuenta, usted puede ver aquí sus transacciones, yo ya lo tengo implementado y también lo vi implementado para que ustedes dentro del Snowball, todos los usuarios del Snowball Bot o los que estén interesados en comprarlo se van a encontrar con Ivan Pay a la hora de pagar su licencia y esto es supremamente interesante para los que les llama la atención el cripto arbitraje, des en cuenta que cuando usted va a pagar su licencia digamos selecciona aquí y le añade a su carro se encuentran aquí voy a quitar cuando procede con el checkout esta es el plugin de Ivan Pay para su página web miren miren lo interesante aquí ya usted no tiene que pegarse ni a ni a Paypal ni a ninguno de estos procesadores de pagos costosos enredados complicados aquí de una le digo que me pague por Binance Pay o por la red de Tone con Tone Coin o con Tether miren Tether en la red de Tron o en la red de la Binance Smart Chain es muy simple ya la persona coloca aquí sus datos paga y ya así de sencillo funciona Ivan Ivan Pay y aquí ya este es nuestro dashboard en el cual podemos ver las transacciones que hemos realizado los pagos que nos han hecho los pagos que nos puedan hacer por el Post Machine o la aplicación móvil o sea esto que estoy viendo aquí es lo que ya les mostré en mi celular esta es mi la versión Post para mi celular que sería esta mobile que tengo acá esta es la sección que está funcionando entonces es un es un aplicativo supremamente funcional versátil que nos va a permitir prácticamente recibir pagos cripto de cualquier manera ahora si usted tiene una máquina expendedora de dulces de bebidas de alimentos incluye dentro de su aplicativo y va a poder hacer recibir sus pagos a través de esta vía entonces esta es otra de las grandes funcionalidades que ofrece IdenPay como lo vemos acá se puede utilizar prácticamente que en cualquier ambiente con una máquina expendedora usted no necesita una persona que esté a cargo de eso simplemente la persona selecciona el producto que quiere le aparece el QR code lo paga y la máquina lo despacha es tan sencillo como eso vean lo sencillo que es en este video en la máquina expendedora se coloca que producto quiere se paga y la máquina lo dispensa recibe cualquier cantidad de redes y monedas alternativas entonces es supremamente funcional y como yo se los he dicho acá en el canal un 40% de nuevas ventas de clientes en promedio 55% de reducción de tarifas de transacción dos veces mayor valor de pedido en promedio los beneficios de aceptar pagos criptográficos son claros es por eso que más empresas a nivel mundial se están incorporando aquí ya vemos que hay clientes como AT&T Microsoft Pizza Hut Namecheap Starbucks McDonald's Wikipedia Overstock Amazon y Virgin que ya están recibiendo pagos con cripto entonces más de 500 empresas o clientes que están aceptando pagos cripto y pues tan sencillo como esto entonces si usted tiene su negocio su empresa sus servicios o vende productos por internet o tiene su tienda en línea esto le va a llamar poderosamente la atención porque con muy poco esfuerzo usted va a tener un sistema de pago cripto en cuestión de minutos usted descarga esta aplicación la instala en su celular y va a tener acceso a esta plataforma y a este sistema en cuestión de minutos de una forma muy simple y práctica aquí como lo vemos ese es el sistema POS en solos tres simple pasos se coloca el monto con el cual nos quieren pagar y la blockchain o la moneda con la que quieren hacernos el pago se genera el QR Code desde su aplicación usted escanea el QR Code paga y el sistema POS le imprime la factura así de simple como vemos aquí así de simple colocamos nuestro sistema nuestro negocio a recibir a recibir pagos criptográficos entonces esto es todo lo que quería contarles en el video de hoy ya para terminar quiero que miren el sistema POS es un aplicativo muy simple viene con un sistema Android por eso les decía que si usted le coloca a su Android una impresora Bluetooth pues ya tiene este mismo sistema prácticamente puede hacer exactamente lo mismo que se puede hacer con su POS pero si usted quiere pues independizar sus cuentas pues adquiere su sistema POS y ya con eso usted puede operar sin ningún problema porque este sistema POS ya trae la impresora interna es una impresora química o sea simplemente usted le coloca el papel no necesita tinta lo hace por calor es una impresora de calor y tan sencillo como es usted tiene un sistema de pago totalmente en línea transparente independiente seguro y que acepta cripto que es lo más importante entonces con esto me despido nos vemos en la siguiente entrega les dejo el enlace para que puedan ingresar a la página y ver todo el contenido y nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos y nos vemos